Vamos a trabajar con la música bachatita Este numerito se lo vamos a dedicar A los grandes amigos de Marquito Están la gente que está Allá en la ciudad del Gabacho Si señor Y que nos hizo llegar este numerito que se llama Se titula Una rica bachatita se llama Me llama El alfa Y del tiri Con solo una llamada Híjoles Nos hace cambiar De pensamientos El amor El amor Me llama El nivel de todas las máquinas El alfa Y del tiri Bachatita En el cielo Cayó un enano Dos rodas en la mano Me llamas Para decirme que te marchas Llúrenme cuantas más Y te amo Estás harta Voy de parte de tu Maximiliano Cada día Y te de Santa Cruz De compartir su calma De domingos de fútbol Esta noche con mi Azteca Me dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo Por la ventana Entra a un lugar En otra casa Están los de sueño 13 Risa de Ya presentes Y de asco El blanito Los contorras Aló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Nunca estrenaste Hoy Y sales a la calle Buscando amor Niños callejeros Espintado Reyes de gonto Carme Trauma Villa mexicana Colgado el bolso Es Es Agua Y me llaman Y Y Hay Me llamas Siempre atiendo los contorrados perrones Que te engañan En tus labios encontré Vuestro amor El sabor más dulce En tu bello corazón sincero Quiero decirte mi niño hermoso Unido Hermosa Que abandonó tu casa Me dices que el amor Igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó Por la de A tu lado Son muy feliz Porque mi destino va a conocerte Amar La sonrisa de cariño Has colgado el bolso Y aquel vestu que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Lo no provoquen Ella es Tazar Te van a arrepentir De verle cada día De compartir Hoy en cualquier lugar De domingos de Y el tuyo se marchó Y el tuyo se marchó Carme Y el tuyo se marchó Y el tuyo se marchó Y el tuyo se marchó Te galo La familia La familia Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la cabo Un saludo para ECMED Buscando amor Hoy Es parte del Cristo Pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló No hay droga Y aquel vez Que nos hume Va a estrenar Y nos apenteje Lo estrenas Esta noche Seguiremos siendo organización principal Ayer Hasta la muerte Vos La salto con el famoso pecador Y sepas que eres famoso Perezoso Y del ti Y el estúpido Ahí, ahí, ahí Esta noche Marquito Star Hasta yo que en New York Me llamas Para decirme que tenga Un saludo para Antonio Quintero Otro amor Toda la villana de sabor No queda nada Que encontró otro nido Copiste en la ardilla Abandonó tu casa Hola La pici puta no puede escribir Dicias Yo sin tu amor no puedo vivir mi niña hermosa Me dices que el amor Hoy turnillo maximiliano Da paz Y el tuyo se marchó Por la ventana Esta noche Elvia Record Y su amor Miguelito Montalvo Ama Y te amo Te da la sonrisa de Carmín Los reyes El bolso que te regaló El éxito Y aquel vestido El famoso burro Lo estrenas hoy Esta noche Caifán en la calle Buscó toda la gente Corre Buscándome amor Esta noche Pequeño y sacudo La coña el payaso Buscándome amor Llegaron los chidos de la noche Esta noche el gato El shocker loquito El gato El chal y el cuerpo El escorpión Música